Gracias por continuar con nosotros en el foro Forbes Muchas gracias a los colegas que están aquí con nosotros Antes de continuar con nuestras conferencias Agradecer la transmisión que estamos haciendo en el streaming Para todo el mundo, a quienes nos estén siguiendo a través de las redes sociales Es importante, si ustedes tienen algún comentario que hacer, alguna pregunta Si quieren compartir parte del contenido que está ocurriendo en este foro Ni dicen las redes sociales, suben por supuesto y arroben a Forbes Twitter, Forbes-México con el hashtag Mujeres Poderosas Y en Facebook, Forbes México Y aprovecho, antes de presentar a nuestra siguiente invitada Y esperando que todos nos vayamos acomodando Los que están en la parte de atrás, que vayan tomando sus asientos Agradecemos a nuestros socios comerciales AT&T, Lincoln, Hugo Boss, Lenovo, New York First Viterion Tweetings, Chabotis, WeWork, Frexmed y por supuesto Pfizer Que son parte de nuestros socios comerciales el día de hoy Vamos a tener una conferencia en inglés en cosa de 40 a 45 minutos Si alguien necesita de algún traductor, en la parte de allá afuera Hay traductores personalizados, traductores individuales Para que pidan uno y lo tengan listo para la siguiente conferencia Y les recuerdo que tenemos nuestros conversatorios Forbes La invitación está hecha para que vayan al conversatorio de Chabotis Y ahora sí, arrancamos con nuestra siguiente conferencia Se llama La Mujer en la Ciudad de México Con un currículum magnísimo, con una trayectoria política importantísima Ha sido cuatro veces legisladora Es de que es senadora con licencia Por el PRD ha sido presidenta El PRD ha sido líder sindical Ha sido secretaria en el gobierno de la Ciudad de México Y hoy es candidata a la equipatura de gobierno de la Ciudad de México Por el Frente Es Alejandra Barrales y está aquí con nosotros Bienvenida a Alejandra, por favor A ver, ¿a qué me faltó? ¿Qué me faltó de todo? Ha sido secretaria del gobierno de la Ciudad de México Presidenta nacional del PRD Líder sindical de sobrecargos ¿Cuánto veces legisladora? Dije, cuatro veces legisladora ¿Y senadora con licencia? Senadora con licencia Sobrecargo de aviación Sobrecargo Sobrecargo, que es importante la palabra sobrecargo Me acuerdo que hace diez años que te entrevisté Me decías, Nacho, es sobrecargo No las llames de otra manera Que mi trabajo me costó Que tu trabajo me costó Bueno, adelante, Ale Bienvenida al Porn Force Muchas gracias Muchas gracias, muy buenas tardes a todas A todos ustedes Agradecida por esta oportunidad De venir a platicar, a visitarlas Y compartirles en diez minutos Lo que he experimentado Estoy convencida Quiero hablarles de dos cosas Sobre todo De las adversidades que tenemos Que estar venciendo las mujeres Para empoderarnos Y lo más importante ¿Qué vamos a hacer Para empoderar a las mujeres De nuestra ciudad Y particularmente A nuestras próximas generaciones? Seguramente Igual que muchas de ustedes Yo también tuve que vivir Muchas adversidades Para iniciar esta trayectoria Mi primera adversidad La encontré muy pequeña Cuando me vi obligada a trabajar A los 15 años Empecé a trabajar Para pagar mis estudios Porque a mí me dijeron en casa Que la escuela no era para las mujeres Que la escuela era para los hombres De la casa Y tuve que trabajar Para pagar mis estudios Desde muy pequeña Pensé y soñé En ser tres cosas Yo quería ser sobrecargo Quería ser diputada Porque veía que los diputados Ayudaban a la gente Y quería dar noticias En la tele Y también Me dijeron Desde muy pequeña Que nada de eso Era para mí Y tenían razón La verdad es que nada De eso era para mí Porque me convertí En sobrecargo Y no era solo sobrecargo Me convertí años después En dirigente nacional De sobrecargos Y también tenían razón Cuando me dijeron Que ser diputada No era para mí Porque fui tres veces diputada Una vez senadora Y estoy trabajando Para ser la próxima Jefa de gobierno De esta ciudad Quiero decirles Que nunca me he creído Las historias Que me han querido vender Como mujer Que forma parte De estos De estos prototipos De esta discriminación Que tenemos que enfrentar Las mujeres De esta ciudad Y de este país A pesar de que en esta ciudad Las mujeres Tenemos mejores condiciones Que en el resto del país Que no ha sido fácil Que nos ha costado mucho Hay muchos Muchos prejuicios Y mucha adversidad Todavía Que tenemos que vencer La primera vez Que en este país Se oyó hablar De Alejandra Barrales Que fue hace ya Bastantes años Más de 20 De 23 años Fue justo Defendiendo los derechos De las mujeres Yo me convertí En sobrecargo Como dije Me convertí En dirigente Nacional de sobrecargos Y tuve que dar Batallas Para defender Los derechos De esas mujeres El derecho A embarazarse Porque nos obligaban A firmar Dos compromisos Tres compromisos Uno muy importante No embarazarnos Los primeros Cinco años Otro Que en aquel entonces No sé si ahora Sería hasta una prestación Pero en aquel entonces Lo veíamos como discriminación Nos obligaban A no casarnos Los próximos Tres años Y también Nos obligaban A no cambiar De talla Si entrabas Con la talla Cuatro Seis La que fueras Firmabas Que no ibas A cambiar de talla Mientras trabajaras En ese empleo Tuvimos que dar Batallas Para echar Todo eso atrás Lo logramos Logramos tener Nuestras prestaciones No solamente Nos pudimos embarazar Sino que además Logramos tener Guarderías Fueron las primeras Batallas Que yo empecé a dar En esta ciudad Hace ya bastantes años Quiero Explicarles también Que al lado De esta Trayectoria Que refería Nacho En todos los espacios Donde yo he estado He sido una guiada Permanente De las mujeres Soy autora De muchas leyes Que buscan Apoyar a las mujeres El registro De padres morosos Que obliga A los papás A pagarle pensión A los hijos Yo he dicho Que se puede Digociar de la mujer Pero no de los hijos Ahí está el registro Que por cierto También se metió En la iniciativa En el Senado Después He sido autora También de la ley Que castiga Con cárcel A los golpeadores De mujeres En esta ciudad Hay una lista Importante De temas Que hemos logrado Legislar En favor De las mujeres Porque estoy convencida Que la mejor forma De moderar A las mujeres Sobre todo Cuando somos mujeres Trabajando A favor de Es convirtiendo En política Pública Lo que nosotros Queremos que sea El apoyo Para las mujeres Porque cuando las mujeres Estamos en los espacios De poder Si no lo trascendemos A política Pública Se convierte Solamente En un buen momento Hay mujeres Que logran Cambios importantes Para otras mujeres Pero que terminan Cuando la gestión De la mujer Se termina Necesitamos Trascender En política Pública Todo lo que podamos Hacer Para beneficio De las mujeres En nuestra ciudad Y en nuestro país Y eso me he dedicado A hacer A lo largo De este tiempo Hoy Como ya lo comenté Estoy trabajando Y buscando llegar A la jefatura De gobierno No está siendo sencillo Hay mucha adversidad También que vencer Les quiero decir Que lo primero Que me da muchísimo gusto Es que este próximo Primero de julio En esta capital Vamos a decidir Los chilangos Los capitalinos Que mujer Queremos gobernando Esta ciudad En eso no hay vuelta Vamos a decidir Por una mujer Y me da mucho gusto Me siento parte De ese avance De ese logro Porque claro Que lo hemos impulsado Pero no se trata Efectivamente De cualquier mujer La oportunidad Que tenemos Este próximo Primero de julio Es que logremos Que sea una aliada De las mujeres La que pueda llegar Al gobierno Y algo que es muy importante También compartirles Yo he tenido He tenido Que vencer Adversidad He tenido Que enfrentar Muchas cuestiones A lo largo de esta trayectoria He aprendido A no victimizarme Como muchas de ustedes Seguramente lo viven En sus profesiones En sus trabajos En sus retos Y he aprendido A crecer A la adversidad En esta campaña Estamos enfrentando A los demás contendientes Como se hace normalmente En una campaña Pero les quiero decir Que si yo tuviera Que referir Que cosas estoy enfrentando Particularmente Como mujer Les hablaría De dos temas Uno Que tiene que ver Seguramente han oído Hablar de este tema Tiene que ver Con mi tema patrimonial En un asunto Donde voluntariamente He dado a conocer Lo que es mi patrimonio No solamente ahora En esta campaña Yo lo he hecho público Hace creo que Catorce años Lo hice público Por primera vez Y he venido Dando cuenta De este patrimonio Hoy llego a esta campaña Hago mi declaración La hago pública Y empieza El golpeteo Y el cuestionamiento es ¿Cómo es posible Que viniendo De donde vienes Después de 30 años De alcance Para tener ese patrimonio Y he tenido que estar Dando cuenta permanente He tenido que estar Dando información Y lo voy a seguir haciendo Pero no dejo de reconocer Que esto sí tiene que ver Con que sea mujer Porque yo lo he dicho Con toda claridad Si yo hubiera optado Como muchos otros candidatos Optan por simular Por mentir Yo me hubiera buscado Un marido Soy madre soltera Y me hubiera buscado Un marido Y yo hubiera dicho Buscado entre comillas Porque uno se puede Buscar un marido Y hubiera podido Disfrazar mi patrimonio Y hubiera podido Llegar a una campaña Diciendo Soy casada Con este empresario Próspero empresario Y no habría problema Nadie cuestionaría Por qué tengo una casa Por qué tengo Por qué tengo lo que tengo Después de tantos años Que es el tener Lo que uno es capaz Lo que uno es capaz De construir Con su propio esfuerzo Y otro tema Que también Quiero compartirles Que estoy enfrentando Ahora en esta campaña Y que sin duda Tiene que ver Con mi condición de mujer Es mi preparación académica Como yo lo dije Hace un momento Yo siempre soñé Con ser sobrecargo Me convertí en sobrecargo A los 18 años Y después de ser sobrecargo Ya como dirigente Me convertí en abogada Vi que era muy importante Tener el conocimiento Que se requiere Para poder servirle A mis compañeros Me convertí en abogada Y en esta tarea De buscar llegar A la jefatura de gobierno Algo que he buscado Desde hace bastante tiempo Me convertí en maestra En administración pública Y cuando yo llego A muchos eventos A entrevistas Radio Televisión La presentación Y la referencia Que hacen muchos Pero también en las redes De manera despectiva Es que como una sobrecargo Va a llegar A la jefatura de gobierno Eso pasa Evidentemente Porque soy mujer Porque ustedes Lo saben perfectamente Como profesionistas Que seguramente Muchas son Cuando un hombre Llega a concluir Su carrera profesional Termina el examen profesional Y entonces Lo que él dice O lo que El mensaje que él envía Es Soy suficientemente bueno Por eso me convertí En abogada En doctor En ingeniero Pero si una mujer Termina su carrera profesional Cuando llegamos A titularnos Lo que decimos El día que llegamos Es Estoy lista Para probar Que si soy buena Abogada Estoy lista Para probar Que si soy buena Doctora Estoy lista Para probar La profesión Que hayamos decidido Tener Esa es parte De lo que tenemos Que enfrentar Las mujeres Todos los días Las mujeres Estamos llamadas A probarnos Ustedes lo saben bien Somos Somos tan buenas Que tenemos Que hacer cara De que eso no es cierto De que no pesa Y de que no duele Pero claro Que pesa Pero claro Que duele Y claro Que cuenta Para tomar Muchas decisiones En esta ciudad Por ejemplo Hay datos Que nos Nos confirman Lo importante Que es El trabajo Que hacemos Las mujeres Para sacar Adelante A las familias De esta ciudad De cada 10 hogares 4 ya son encabezados Por mujeres 70% De las mujeres Que estamos En el mercado Laboral Somos madres Solteras No sé Si eso es bueno O eso es malo Lo único que sé Es que eso es Y necesitamos Abrir espacios Y condiciones Para que todas Estas mujeres Puedan salir Adelante Que no sean Estigmatizadas Y que cuenten Con todas las facilidades Por eso Yo vengo convencida A esta contienda Convencida Y no es algo Que diga A partir de que estoy En un escenario De mujeres O con mujeres Mi campaña De hecho Gira En torno A la figura Importante Que ocupan Las jefas de familia En esta ciudad Ustedes la van a ver Por ahí En algunos lugares Habla de la jefa Y no habla De una servidora Como jefa Habla de la ciudad Y habla del papel De las jefas de familia Porque ustedes Lo saben muy bien Está probado No es casualidad Que los programas sociales Pongan en manos De mujeres El dinero Porque cuando el dinero Está en manos De mujeres El dinero Se convierte En medicina Se convierte En alimento En educación En apoyo Para la familia No lo digo Descalificado A ningún hombre Pero están probados Los programas De combate a la pobreza Cuando el dinero Lo llegaban a poner En manos de los hombres El dinero Iba a las cantinas El dinero Iba a comprar Otras cosas Que no tenían Que ver necesariamente Con las mujeres Es muy importante Y estoy convencida Si a las mujeres De esta ciudad Les va bien Le va a ir bien A las familias De esta ciudad Ese es mi objetivo Ese es lo que Estamos trabajando Yo quiero solamente Concluir Compartiendoles Otro escenario Que se Que se Hace también Parte de esta adversidad Pero que también Sé que lo vamos A vencer Hoy que vengo A esta contienda Y que Increíblemente Estoy contendiendo Contra otra mujer Lo que se Pretende poner En la mesa Como la diferencia Entre estas dos mujeres Es que una Que mi Contrincante Tiene detrás El respaldo De un hombre Ya saben De ya saben quién El asunto Es que Lo pone Ella misma Lo pone Como su única virtud Mi virtud Es que Él dice Que soy buena Él dice Que soy la mejor Él dice Que puedo con todo Y él dice Que si no puedo Él me va a ayudar Eso Es con lo que Yo me estoy Enfrentando Pero les quiero Compartir un dato Que es real Que No sé si Si sea Lo políticamente Correcto No Pero es real A la hora De hacer estos estudios Que a veces Hacemos los que andamos En campaña Se hacen los grupos Focales Se les preguntan Los hombres Se les preguntan Las mujeres Y los hombres Dicen Que Están de acuerdo En algunos casos Pues Están de acuerdo Más los hombres Con la candidata La otra candidata A mí me apoyan Más las mujeres Están de acuerdo Por una razón Que a mí me da No sé si coraje Vergüenza O simplemente El incentivo Para seguir trabajando Ellos dicen Que apoyan Y coinciden Con la otra Candidata Porque tiene detrás A un hombre Que le va a ayudar A no equivocarse Y hacer un buen gobierno Yo no acepto eso Yo no lo acepto Porque Todo lo que Lo que yo he hecho A lo largo De esta trayectoria Ha sido sin duda Con mi trabajo Con mi esfuerzo Con mi capacidad Y evidentemente Creo en la capacidad De las mujeres Yo estoy convencida Que en esta Próxima elección Que vamos a hacer El primero de julio Las mujeres Estamos llamadas A ser solidarias Las mujeres Estamos llamadas A no repetir Esta lamentable historia Que ya conocemos Y que vivió Hillary Clinton Donde ella habla De esta falta De solidaridad Que muchas mujeres Le hicieron sentir Y lo digo No en un afán De victimizarnos Porque ya se lo dije Eso jamás Lo van a encontrar En mi trayectoria Al contrario Creo que en momentos Difíciles Las mujeres Nos tenemos que crecer Y así somos Las mujeres Sobre todo mexicanas Y les quiero decir Que es muy importante Que cerremos filas Que demos el paso Y que nos demos condiciones Para que las mujeres Podamos trabajar En favor de las mujeres Ahí está mi trabajo Ahí está mi compromiso Yo no tengo que prometer nada Ahí está mi trayectoria Y lo que yo vengo Es a convocarlas Para que este próximo Primero de julio Demos el paso Y trabajemos En favor de las mujeres Muchas gracias